hola qué tal nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la fórmula 1 y ésta tiene que ver precisamente con el renovado equipo renault bueno como te saben el renovado equipo francés de fórmula 1 renault precisamente de la marca francesa renault ha confirmado al danés kevin magnus en ex piloto de mclaren como compañero del británico debutante joe león palmer para este 2016 recordemos que magnus en el danés kevin magnus en va a sustituir al retirado piloto venezolano pastor maldonado como todos sabemos pastor maldonado salió definitivamente de la fórmula 1 así que yo no sé si va a volver el próximo año no estoy seguro y además como sabemos que vi magnus en anteriormente era piloto de la escudería mclaren y de hecho el año pasado iba a correr en reemplazo de fernando alonso en mclaren pero no pudo por problemas médicos en ese en ahí en australia en el gran premio australia el año pasado y y bueno y además decirles que también otra cosa que también quería reiterarles que renault ya no va a seguir siendo patrocinada por la petrolera estatal de venezuela pvc a porque como sabemos pastor maldonado no estará en el equipo reno y no estará en la fórmula 1 este año y le reitero que yo no sé si va a regresar pastor maldonado a la fórmula 1 y con eso yo sé que van a haber solamente dos latinos en la fórmula 1 son los mexicanos de force india sergio checo pérez y de la nueva escudería has esteban gutiérrez así que bueno le deseo suerte reno para que pueda tener buenos resultados en su regreso a la fórmula 1 en su tercer su segundo regreso a la fórmula 1 y y le deseo tanta suerte le deseo suerte tanto a kevin magnus en como a joelion palmer en este 2016 bueno con esto me despido nos vemos en el próximo vídeo soy tefe coyote f1 adiós que me fuera chao